Y R4M por favor que vaya subiendo esa peñita Por favor un fuerte aplauso para R4M Se van acercando por aquí Y los siguientes compiten con The BQ, BXQ, R4M por favor a la izquierda The BQ The BQ R4M, BXQ Y se van preparando por favor Arcopón Y los cura, Arcopón Cruz y los cura Cruz Se van preparando para la siguiente batalla Fotito Para R4M Vienen ambas bandas muy conjuntadas con sus camisetas Siempre en sus grupitos Y bueno Estáis listos, estáis listos por aquí R4M, BXQ Ok, si estamos preparados 3, 2, 1 Tiempo Ok Empiezan los consumirnos R4M la pista R4M, BXQ R4M, BXQ ¡Oh! ¡V4 en el artista! ¡Eh! ¡V-X-V-X-V-X-V! ¡V-X-V-X-V-X-V-X-V-X-V-X-V! ¡Y esto es el nivel de Ver clair superior! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 R4 en la pista izquierda la batalla directo desde Huelva última salida de este punto aquí un fuerte aplauso por favor el 4M de Club Armería Huelva representando a mí en este desencaja 2012